Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Emoji Blitz porque les quiero contar que conseguí a Hades. Terminamos el evento de los villanos, el que habíamos empezado a jugar para conseguir a Hades podíamos jugar con los emojis de Hércules, Meg y Pegaso para que nos dieran el doble de escudos y poder derrotar a Hades pero bueno, yo no los tenía, entonces me costó bastante trabajo llegar al cofre número 6 que es el que les voy a mostrar en este momento como ven ahí solo me faltaban dos escudos conseguir para poder derrotar a Hades, entonces me puse a jugar y al final lo conseguí por acá les muestro cuando derrotábamos a Hades y ahí abríamos esta caja misteriosa que tenía el emoji de Hades y ahí por acá está Hades y decía las columnas de fuego eliminan los emojis del tablero ese es el poder que tenemos cuando jugamos con Hades y por acá está el resto del evento, pasé al baúl 17 pero no seguí jugando, además ya quedaban muy pocas horas para terminar y bueno, por lo menos conseguimos el emoji de Hades estoy en el juego en este momento y acá tenemos el emoji de Hades, como pueden ver el valor puntos de 350 y vamos a jugar con él ahora mismo para ver qué tal jugar, vamos a ver Hades, miren ahí aparecieron un montón de Hades en la pantalla bien, vamos a ver si podemos ver el poder, bueno que debe ser como el que vimos mientras jugábamos pero ahora en vez de inhabilitarnos esos emojis, creo que se van del tablero ¿no? ese sería el poder, a ver si lo podemos conseguir bien, tenemos unos cuantos emojis raros esta vez, casi nunca me toca el del pirata pero bien, bien ahí tenemos, miren vamos a tocar sí apareció Hades con esa cara toda prendida a fuego y ahí, bueno me perdí más un poquito lo que pasó pero sí apareció el poder de Hades y se fueron varios emojis vamos a ver si lo podemos conseguir de nuevo ahí vamos subiendo la barrita de Hades a ver si logramos ver el poder otra vez ahí, ahí bueno, en la cara de fuego, ahí se prendieron fuego tres líneas no completas por la mitad y esos emojis desaparecieron ahí sí teníamos el poder que ahora nos sirve para eliminar emojis bien, bueno ya estamos terminando se nos termina el tiempo a ver si consigo este disfraz el vestido de princesa, bueno no llegué tiempo agotado nuestro bonus un objeto creo que conseguí y bueno, nuestros resultados y ahora vamos a ver todos los emojis de Hades en nuestros mensajes acá estoy en mis mensajes de texto vamos a ver si encontramos por acá Hades miren acá está en el medio ahí aparece bueno, me encanta ver los emojis son siempre más o menos lo mismo pero me encanta verlos bueno, acá tenemos el emoji de Hades clásico por acá está sonriendo pero tiene como esa sonrisa tan malvada con los dientes en punta que parece como una cara más de villano bueno, acá con cara como de asco con la lengua afuera ahí lo vemos con los ojos de corazón este es el del poder que aparece prendido fuego acá no sé qué cara es esta si está asustado está raro bueno, acá está como dormido y acá parece como vergonzoso sí bueno, eso ha sido todo por el video de hoy espero que me dejen en los comentarios si ustedes consiguieron a Hades si llegaron aunque sea al baúl 16 como yo para poder conseguir el emoji y cómo les fue en el evento de villanos bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio chao chao chao